Hola mi gente, ¿cómo están? Yo acá me encuentro con Gina Levis, una encargada agente de traer a los peloteros acá a este showcase. ¿Cómo está usted? Bien, bien, muchas gracias por la oportunidad de la entrevista, ¿verdad? Espero poder responderle a las preguntas que me va a hacer. Facilita. ¿Por qué usted empezó en este deporte? O sea, entrar en este deporte, de una manera diferente, pero entrar no en este medio. Gracias. Bueno, realmente mi odisea es alrededor de lo que es el béisbol, ¿verdad? Porque mi calidad de mujer, pero siempre de niña el béisbol ha sido mi pasión. Fue eso bola en su momento, tuve que venir acá al pacífico a estudiar, regresé a mi tira natal Bluefield. En realidad comencé con basquetbol, porque a mí me gusta el deporte en general, pero el béisbol es mi pasión. Ya para 1993 inicié mis primeros pasos en el béisbol en Bluefield, con el béisbol mayor, he participado en Ser el Atlántico. Y si Dios me presta vida el próximo año, cumplo 30 años de estar a hablar del béisbol en lo que es el béisbol en el país. Y ahora, como agente, ¿cómo empezó toda esta experiencia? Bueno, realmente, anteriormente con el enero Rivera, el Rivera, había la academia que estaba en la parte sur de aquí de Managua, en el lado sur, la carretera Vieja León, había estado en la academia anteriormente. Yo les traía el pelotero de la Costa Caribe, ¿verdad? De los cuales varios fueron firmados ya. Luego hubo una pausa, ¿verdad? Y después de unos tres años de pausa regresamos allá con la idea para el 2019. Y aquí estamos, pues, de nuevo ya, esta vez sí, ya no buscando talento, sino que ya al frente de la academia y ser agente de estos peloteros. Así es, imagino que también siente un gran orgullo cuando ve a uno de esos muchachos firmando. Claro, además de, es un nicaragüense más que se firma y me siento orgulloso también de ayudar de una manera u otra a la juventud nicaragüense, ¿verdad? Que salgan adelante y una de las cosas que les digo yo, que sean ambiciosos, ambiciosos en el sentido de mejorar su vida, ¿verdad? Su calidad de vida y ya que escogieron esta cuestión del béisbol, es meterle amor y hacerlo llegar largo en el béisbol. Y además también, no solo es firmar y agarrar el dinerito, ¿verdad? Sino también llegar a ser grande liga como tenemos ahorita, Jonathan Loaiziga, que debería de ser una inspiración para estos mismos muchachos que el día de hoy están probando firmar como él. Y no solo estancarse en Dominicana, sino llegar también a la gran carpa y que nos sentemos ya, aunque sean, no ver muy bien ya dentro de unos cuantos años y verlos ahí pichando. Entonces digo, ese salió de la academia o ese es un ICA que se firmó del showcase tal. Y esa es la idea de todo esto. Así es, muchísimas gracias por sus palabras y ver su ardua labor con los muchachos, sin duda alguna, es algo que marca en la historia, no de nuestro béisbol, sino en la vida personal de cada uno de ellos. Sí, es cierto, y muchas gracias, ¿verdad? Vuelvo, repito, a la oportunidad que usted me brindó para darle esta entrevista. Y como me han dicho las amistades, mientras yo creo que tengo vida voy a estar al rol del béisbol y el día que me retiro me voy a enfermar. Entonces aquí voy a estar siempre, Dios me presta la vida y la fortalece la fuerza para seguir apoyando a los juventud nicaragüenses. Dios primero, así sea.